A propósito de esto, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros organismos que luchan contra el tráfico de estupefacientes ocuparon 689 paquetes, presumiblemente cocaína, en las costas de la provincia de la Alta Gracia, un operativo que ellos han realizado desplegándose la madrugada de este lunes. Ese operativo se llevó a cabo en las costas de Valladolid, próximo al Parque Nacional del Este, y allí se frustró la entrega de la droga que se presume que habría llegado al país procedente de Sudamérica. En la operación se apreciaron a tres hombres, dos colombianos y un dominicano, quienes ya están en poder del Ministerio Público para los fines correspondientes. A los detenidos se les ocupó teléfonos satelitales, celulares, radios de comunicación y documentos personales. Las autoridades amplían las investigaciones en torno a este caso y activan la localización de otros posibles integrantes de esta red de narcotráfico internacional. Los 689 paquetes que estamos presentando en esta mañana están siendo enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que determinará el tipo y peso exacto de la sustancia. Las autoridades amplían las investigaciones y activan la localización de otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional.